Sí, tenemos ahorita hasta el momento un saldo positivo en el operativo de Semana Santa. Se está llevando a cabo la vigilancia y seguridad, sobre todo en presas, en cuerpos de agua, en balnearios y por supuesto también en la zona turística y ahorita también con el tema de la procesión del silencio que se ha llevado a cabo. Se están realizando los sobrevolos con fuerza uno, con personal paramédico, con personal de protección civil estatal, sobre todo haciendo precisamente la vigilancia y la supervisión de los pueblos mágicos como San José de Gracia, como propio Calvillo y hasta el momento te digo, sobre todo el día de hoy, viernes, hubo ya una gran afluencia en los diferentes destinos pero afortunadamente con un saldo positivo.